No me voy a cansar de hacer videos de este hermoso país, al contrario, yo creo que en el extranjero nos falta más conocer de Paraguay. Puede que mis videos no te gusten, y está bien, no hay problema, pero la gente afuera de Paraguay tiene que saber de este país. ¿Por qué? Porque en cuestiones de turismo, Paraguay se registra en el número 94 a nivel mundial. Puedo decirte que en México, del país de donde vengo, el turismo representa el 7.5% del PIB nacional. Y en Paraguay, el turismo solamente representa el 1.9% del PIB nacional. No hace falta que este país tenga playas. Lo que tiene este país es hermosísimo. Lo que hace falta es darlo a conocer. ¿Crees que no sé de lo que hablo? He viajado por todo el mundo y he vivido en muchos países. Amo México porque nací allá, pero Paraguay es otro lugar donde lo puedo llamar mi casa. Bueno, solo si me quieren en el país, ¿verdad? Mi nombre es Eddie y esto es el arte del nómada. Síganme los que no me siguen.